Soy el dios de los lamentos, soy el juicio final Soy futuro, soy pasado, soy principio y fin Es el fin, la condena del planeta Sufriréis la ira del viento y el mar Cuando el mar cubra todo de miedo, cuando escupa aniquilación Cuando el bosque se quilla de hielo, se ahorcara de vergüenza hasta el sol Soy el próximo diluvio, un beso nuclear Mi correo es terremoto, arroba.net Es el fin, lluvia acida por pena Moriréis cubiertos por el mar Cuando el mar cubra todo de miedo, cuando escupa aniquilación Cuando el bosque se quilla de hielo, se ahorcara de vergüenza hasta el sol Cuando muera de perro una broma, cuando salen las rocas del mar Cuando muera de frío una hoguera, cuando muera de amor la maldad La ira de calabeta Sé que existe un lugar donde enterrar Todas las lágrimas que dejé a deber Sé que existe un país llamado tú Donde curar heridas en ti Quiero comprar a plazos sonrisas E hipotecar el viento y la brisa Quiero tirar paredes del alma Para mueblar mi vida de calma Quiero alquilar parcelas de pena Y vaciar a la luna llena Y predecir mañana el pasado Si he de morir, que sea a tu lado Oh, 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 oh Siempre es mejor morir que perder la vida No es hora de volver rumbo hacia el sol Inventarte un lugar Inventarte un lugar Para viajar A rumos de un rayo de luz Quiero alquilar parcelas de pena Y vaciar a la luna llena Y vaciar a la luna llena Ni predecir mañana el pasado Sé de morir que sea a tu lado Quiero comprar a plazos sonrisas Hipotecar el viento y la brisa Quiero tirar paredes del alma Para mueblar mi vida de calma Y vaciar a la luna llena Ya, a tu lado Loaded en lugar Vener a la luna llena Ya, a tu lado ¡Suscríbete al canal! Cuando el mar cubra todo de miedo, cuando es tu paniquilación, cuando el bosque se quiña de hielo, se ahorcará de vergüenza hasta el sol. Cuando muera de cero una broma, cuando salen las rocas del mar, cuando muera de frío una huela, cuando muera de amor la maldad. Cuando un reto encuentre destino, cuando la soledad se endozca, si el perdón es eterno divino, si la fe se divorcia de Dios. Cuando el frío que abriga una pena, y un político se engrederá, cuando las flores hagan la guerra, cuando amar no sea propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!